Bien, vamos a hacer un ejercicio, unos ejemplos, unos dibujitos complicando degradar. A ver, vamos a colocar acá. Ejemplos son degradados. Ok, a ver, voy a dibujar un rectángulo redondeado, lo podemos hacer acá también, miren, la medida, 130, 35, con 25. Le voy a aplicar un degradado lineal de 45 con los siguientes colores. Le voy a aplicar un trazo color verde del número 3. Luego, voy a dibujar una estrella. Bueno, así ha quedado mi estrellita. Le voy a bajar la punta. Una estrella así. Esas son las medidas, ¿no? Vamos a dar, a ver, 20, para que aquí ponemos, puede ser 20, 50 y 5 puntos. Ahí está. Listo, joven. Colocamos el centro. Le voy a quitar el contorno. Le voy a quitar el contorno, pues le voy a dar un degradado. Pero radial. Al revés. Esos son los colores. Los colores. Aquí le voy a dar un poquito más de trazo. Y con la herramienta T voy a escribir el siguiente texto. Le voy a dar un poco de tamaño. Miren, acá también en Illustrator hay una propiedad en esta versión. Acá no se ve el modelo de la fuente. Estamos mandando los modelos. Si tú quieres ver o cambiar el tipo de letra, viendo los diseños o modelos de la fuente, se hace clic derecho sobre el texto, fuente. Y aquí encontramos. Y ahí podemos cambiar el tipo de letra. Bien, jóvenes. Vean este colorcito. Lo selecciono. Y lo agrupamos. En Illustrator para agrupar. Control G. O clic derecho. Agrupar. Y por fuera. Y ahí termina. Bien. 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 lineal de 45 90 por 90 y le cambiamos menos 45 lo vamos a colocar acá al centro y ahora voy a crear otro de 80 por 80 pero con un degradado radial de dos colores y con la herramienta de lado que está acá de mover un poco el radio vamos a escribir a textos practicando aceros tel vamos a ver el tamaño vamos a ponerle acá al centro aplicando un trazo gris oscuro un poquito grueso con el texto color muy claro y aquí también nos vamos a buscar aquí vamos a dibujar 100 por 100 vamos a hacer otro ejemplo le vamos a leer radial de tres colores ok ok 85 por 85 en este caso sin de nada rojo sin de nada rojo sin de nada rojo sin de nada rojo y vamos a hacer trazo 0 está muy grande está muy grande voy a bajar el dos puntos 83 por 83 de pasarles enseño cuando queremos modificar el tamaño de un dibujo de un objeto acá le haces clic transformar acá clic y aquí voy a bajarle a 82 por 82 ahí está listo este color negro también lo voy a bajar lo voy a quitar que quede así y vamos a colocar un texto que diga círculo rojo bien jóvenes ahí tenemos también lo vamos a agrupar después te voy a subir un videito donde vamos a hacer algunos ejercicios listo mira el video e intentarlo hacer con tu computadora y me vas a enviar luego ya los archivos vamos a ver vamos a ver